El Ministerio de Formación Cristiana de la Niñez te está invitando a que vengas con nosotros a elevar un canto a Dios por la patria, donde tendremos música, comida, entretenimiento para toda la familia. Domingo 22 de febrero, 4 de la tarde, la cocina puertorriqueña 6742 de la Pembro Road en Miramar. En la música, Rafael Rosario. Jennifer Pérez, Rodis Díaz, Elaine Enríquez, y para destornillarse de la risa, el humorista cristiano Félix de los Santos. Yo pensé, somos cristianos, es un mandato de Dios, parece que luego, hermano, así no lo interpretó. Anota la fecha y el lugar, domingo 22 de febrero, 4 de la tarde, en la cocina puertorriqueña 6742 de la Pembro Road en Miramar. Información 954-548-5306 o búscanos en Facebook. Canto a Dios por la patria, no te lo puedes perder. Gracias. Gracias. Gracias.